Este es el anuario de noticias Perspectiva dos mil veintidós, un breve recuento de lo más importante del año. Perspectiva dos mil veintidós, marzo. Cancillería no estaba enterado de este comunicado, usted redactó este texto. En el viaje, este, con Jesús y, este, otros compañeros. Y solo sobre el reclamo del Parlamento, ¿tienen ustedes registrados cinco asesinatos, no son siete? Sí, cinco. López Obrador admitió que él redactó la carta de respuesta al Parlamento Europeo, luego de que éste pidiera a las autoridades mexicanas garantizar la protección y seguridad para periodistas y defensores de los derechos humanos. Pero yo se invitaría, a mí de momento me sorprende mucho, el que se comente es que no se ve el programa del beneficio de la escuela es nuestra. La Secretaría de Educación Pública oficializó la desaparición de escuelas de tiempo completo. Ya que a la industria de la aviación civil, nacional e internacional, se incorpora un aeropuerto que tendrá la posibilidad de competir con los mejores del mundo. El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el cual ha sido criticado por su falta de pasajeros y de vuelos. Y pues seguía en el entorno de violento, era para mí algo normal, después a mi hijo por las riñas que yo tenía me lo balacean. Hallaron el cuerpo del político y activista Pedro Carrizales, alias El Mijis, declarado desaparecido desde el 8 de febrero. La propuesta de un programa para la seguridad social, para periodistas por cuenta propia, independientes. La presidencia de México anunció que el gobierno otorgaría apoyos a periodistas que no contaran con seguridad social en el país. Fue arrestado Jaime Rodríguez Calderón, ex gobernador de Nuevo León, por una denuncia realizada al caso Broncofirmas. A pesar de que el gobierno afirma que se terminaron las masacres, se registró una en Sinapecuaro, donde 20 personas fueron asesinadas y 4 resultaron heridas en un tiroteo dentro de un palenque clandestino en esa comunidad. Fue una masacre de un grupo contra otro. Rosario Robles Berlanga envió una carta al presidente de México en la que acusó al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, de orquestar su detención. El número mundial de muertes por COVID-19 superó los 6 millones según la cifra del John Hopkins, con 57% de la población mundial completamente vacunada. Falleció en Estados Unidos el ciudadano David Bennett, primer paciente que recibió un trasplante de corazón modificado de cerdo, exitosamente. Artemisa, el cohete gigantesco de la NASA, llegó a su plataforma de lanzamiento, listo para una serie de pruebas previas a su autorización para despegar hacia la luna. Todos los relatos terminaban en momentos de la revolución, como afilaban los cadáveres. La Secretaría de Cultura Federal confirmó en redes sociales la muerte de Dolores Castro, quien en vida fuera narradora, poeta y crítica literaria. Dio inicio los Juegos Paralímpicos del 2022 que se realizaron en Beijing, China, y que duraron hasta el 13 de marzo. En el estadio La Corregidora de Querétaro, se registró una trifulca durante un partido entre el local Querétaro y Atlas, que dejó un número indeterminado de lesionados. Las imágenes le dieron la vuelta al mundo. En Los Ángeles, California, se realizó la entrega 94 de los premios Oscar. La mejor película del año fue Coda. Falleció la actriz mexicana Raquel Pankowski a los 69 años de edad a causa de una bronconeumonía. Luego de 32 años de carrera, el cantante puertorriqueño Daddy Yankee anunció su retiro de los escenarios con una última gira de conciertos, con destino en la Ciudad de México a principios de diciembre. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video